Seguimos avanzando con más información, nos vamos de inmediato a la comuna de Recoleta, ya que tras el anuncio de que va a salir gradualmente de su confinamiento, pasa a fase 2 de transición, el comercio se prepara ante una eventual apertura. Daniela Valdés nos informa desde Patronato. Daniela, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Recordarán ustedes que acá el Mall Patronato ya había, una vez intentó abrir, pero en esta oportunidad espera volver a hacerlo sin tener que cerrar. Es un lugar que ya el lunes a las 5 de la mañana va a pasar a etapa de transición y los comerciantes entonces ya han tenido permisos el día de hoy para poder moverse a sus locales y comenzar a parar esta reapertura. Seis meses estuvieron cerrados y por supuesto tuvieron que adaptar con todas las medidas necesarias para poder atender público desde el día lunes, como es habitual y como se ha visto en los otros centros comerciales con un aforo de una cantidad de personas que pueden entrar, además de la señal ética para que el tránsito sea en una única dirección. Y también pensando en lo que podrían ser las filas de espera afuera de los locales comerciales hay una demarcación que se ha perfeccionado, porque les decía yo que en alguna oportunidad ellos intentaron abrir, no hubo resultado porque aumentaron los casos y se fue recolectada cuarentena y ahora esperan abrir teniendo éxito y por supuesto no volver a cerrar. Vamos a partir revisando eso, las palabras que hubo entonces de los locatarios acá en el mall de Patronato que esperan ansiosos el día lunes entonces. Teníamos la expectativa de que se abriera hace dos semanas y bueno, ya recién me acabo de enterar y es una muy buena noticia. Realmente hace falta ya activar el comercio en general. Yo supongo que es parte de nosotros como negocio, como incluso para la gente. Ya el hecho de tener un poco de libertad para salir, ya realmente nos va bien estar a muchos. Seis meses horribles, terribles, aunque lo importante es que Patronato se está reciclando, está vendiendo por WhatsApp, por Internet, estamos despachando por los diferentes buses, pero ha sido seis meses horribles y tenemos dos locales nosotros acá y la venta bajó a un 10%. Y hemos tenido que estar apoyando a nuestros empleados también porque están recibiendo el seguro con un 30%. Entonces no nos alcanza para vivir. Con una gran alegría llevamos casi cinco meses cerrados. La situación para los locatarios ya era insostenible. Entonces una gran alegría poder abrir tomando todas las precauciones que estamos tomando para esta apertura, digamos. Perfeccionamos las medidas anteriores reforzando con todas las medidas que está siguiendo la Ceremi de Salud, digamos. El mall tiene un aforo de 165 personas máximo, va a haber una sola entrada por Santa Filomena, la salida por Eusebio Lillo. Tenemos adhesivos de direcciones peatonales, adhesivos de lavado de manos y los adhesivos de aforo en cada local. Lo que también están perfeccionando los locatarios es lo que tiene que ver con sus empleados, es decir, que quienes vuelvan a atender en estos locales sean también de las comunas que están en transición, que sabemos es un requisito para poder operar ya el día lunes acá en la comuna de Patronato. Quienes ya comenzaron a funcionar, eso sí, son el sector sur-occidente, es decir, hablamos del mall Plaza Oeste, ahí en el límite de la comuna de Cerrillos con Maipú y San Bernardo. Dos comunas ya en transición, Maipú y Cerrillos. Y el Plaza Oeste ya está funcionando el día de hoy con cerca de 16 locales que estaban ya abiertos. El resto lo va a hacer durante la semana de manera gradual. Se han dedicado de manera inicial a limpiar las tiendas, a poder reponer y también a encontrar, decía yo, los empleados de las comunas en transición para así poder funcionar. En conjunto con la municipalidad, también trabajando en lo que tiene que ver con la prevención para que no se generen aglomeraciones. Decía el alcalde que el punto más complicado de la comuna había sido las cercanías a las estaciones de metro, donde ahí se generaban filas igual que los sectores bancarios. Pero el día de hoy, por lo menos, las medidas de prevención, lo que tenía que ver con la fila virtual, el uso de mascarillas, el alcohol y gel, eran valorados por los clientes que llegaban hasta el Mall Plaza Oeste. Escuchemos de esas palabras que hubo de los clientes del Mall Plaza Oeste. No, bien, o sea, por lo menos la señalética está súper bien, anda poquita gente, pero sí, muchos autos afuera. Paulatinamente debería ser, pero no tanto las tiendas ni esas cosas porque no son de primera necesidad, porque hay que tener temor al rebrote. Hasta aquí bien, yo creo, ojalá que siga muy bueno. Bien, ahí estaba entonces lo que decían los clientes que habían llegado a realizar algunas compras el día de hoy en su primer día de funcionamiento del Mall Plaza Oeste, que se mantiene como otros también con el patio de comidas cerrados y la próxima semana recién en formato delivery. Hubo también un balance de la autoridad comunal, el alcalde, les decía yo, que evaluaba de buena forma el comportamiento de los vecinos de Cerrillos, pero hacían un llamado entonces a quienes llegaban todos los días a las estaciones de metro, un punto que era bastante complejo. Escuchemos las palabras que hubo entonces del alcalde de Cerrillos. Con esta apertura del Mall Plaza Oeste es un desafío mayor. Si logramos que todo lo que ha preparado la empresa y la experiencia que tenemos acá en la comuna, sabiendo que no son solamente personas que vienen de Cerrillos, que acá este es el mall más importante de toda la zona subponiente, por lo tanto va a constituir un aprendizaje que va a ser decisivo sobre el destino de la pandemia en esta zona poniente. Ahí estaba entonces el alcalde de la comuna encabezando, por supuesto, esta reapertura del Mall Plaza Oeste, que les decía yo, también va a funcionar con un aforo de cerca de 3.500 personas, una cantidad bastante reducida, si contemplamos que hasta 50.000 personas transitaban en un día normal, antes de la pandemia, entonces, ahí en el límite de Cerrillos, con Maipú y la comuna de San Bernardo. ¿Hubo también palabras de Mall Plaza? Escuchemos lo que dijo su vocero. El proceso es bastante gradual y es lo que buscamos por lo demás, ya que si bien disponibilizamos el centro comercial, las tiendas, cada una de ellas de manera individual, tiene que respetar rigurosamente los protocolos que le hemos establecido para su operación, que incluyen medidas de desinfección, medidas de aforo máximo, medidas de autocuidado para las personas que trabajan al interior de la tienda y además para los visitantes que van a estar al interior. Eso de las comunas, entonces, en transición, mientras también se preparan las que ya están en fase 3 para abrir el fin de semana, ahí podría haber algo más de público en los centros comerciales y en el caso de la recluta en particular, ya son locatarios moviéndose, desplazándose hacia sus puestos de trabajo para pasar a limpiar y el lunes estar listos para abrir acá en el sector de patronato. Perfecto, muchas gracias por toda la información, Daniela. Que estén muy bien, buenas tardes.